No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y siempre lenta aprendí que el cielo siento al cantar pensando que voy a amar por eso no puedo así quitar mis ojos de ti Tú tienes que perdonar, insolencia admirar, toda mi culpa no es enamorado esta vez difícil es insistir, por eso no puedo así, por eso no puedo así quitar mis ojos de ti Te quiero mucho y bien compréndelo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito Te digo la verdad, te quiero mucho y pido sin dejar que no me dejes porque ya te encontré pues quiero amarte siempre quiero amarte No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y siempre lenta aprendí que el cielo siento al cantar Si algo te voy a amar, por eso no puedo así quitar mis ojos de ti Te quiero mucho y bien compréndelo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito Te digo la verdad, te quiero mucho y pido sin dejar que no me dejes porque ya te encontré pues quiero amar No puedo creer que siempre quiero amarte No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí Y simplemente aprendí que el cielo siento al cantar Pensando que voy a amar, por eso no puedo así Quitar mis ojos de ti Quitar mis ojos de ti Quitar mis ojos de ti ¡Bravo!